Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.